Pasaron poco más de dos meses desde el pasado 4 de noviembre, cuando el Partido Comunista y la Democracia Cristiana dieron por cerrado públicamente la serie de desencuentros que habían sostenido durante todo 2014. Altercados que mermaron las relaciones dentro del oficialismo y que tras una serie de reuniones en La Moneda, se dieron por superado, pero que este sábado se vivió un nuevo capítulo. El PC comenzó a reunirse con sus pares dentro del Pacto Nueva Mayoría, en busca de llevar juntos un candidato presidencial a las primarias de 2017 para competir contra la FALANGE. Ayer tuve una reunión con el Partido Socialista, creo que son bastante coincidentes nuestros propósitos, nuestra visión de futuro. Vamos a conversar bilateralmente con todos los partidos de la Nueva Mayoría, pero ya lo estamos expresando en las reuniones de presidentes, secretarios generales, y nosotros creemos firmemente que ese debe ser un propósito de la Nueva Mayoría. Que se llame acuerdo, que sea conglomerado, eso no nos interesa, lo importante es qué política tiene, qué compromiso hay con esa política, eso es lo de fondo. La idea del Partido Comunista es adunar fuerzas con su par socialista y el Partido por la Democracia en busca de afianzar el bloque de centro izquierda dentro del oficialismo. Los desencuentros con la ADC durante el 2014 tuvieron relación gran parte debido a los temas valóricos. No tiene sentido, es extemporáneo adelantar definiciones presidenciales, porque lo que los chineros nos demandan hoy es que trabajemos por resolver sus problemas, como lo está haciendo el gobierno. Por tanto, es absolutamente extemporáneo estar adelantando definiciones presidenciales, porque el desafío actual, la tarea del presente, es trabajar por llevar adelante aquellas iniciativas que está impulsando la presidenta Bachelet para mejorar la vida de los chilenos. Lo presidencial vendrá más adelante, porque no es el momento, ya vendrá eso. Hay tiempo para eso todavía. Yo lo que le pediría a todos los partidos y dirigentes de la nueva mayoría es que nos aboquemos este año a implementar y a terminar de implementar el proceso de reforma educacional. Los proyectos personales de algunos, bueno, tienen tiempo para eso, un par de años más todavía. Las reuniones de los partidos más cercanos a la centro izquierda, al interior del oficialismo, son el primer episodio en donde comienzan a aparecer diferencias, que hacen temer nuevos desencuentros en 2015 al interior del Pacto de la Nueva Mayoría. Pablo Figueroa, CNR Chile.